Bienvenidos BeLeaders a un nuevo video. En los últimos años los negocios han cambiado. El outsourcing se ha vuelto un tema polémico en muchos países, lo que ha causado varias protestas. ¿Tú estás contratado de esta manera o tu empresa o negocio planea comenzar a hacerlo? Te presentamos sus pros y contras de esta modalidad. Comenzamos. Empezamos explicando de una manera muy simple que es el outsourcing. El outsourcing es una modalidad que se utiliza para la administración del personal de una empresa. Consiste técnicamente en transferir los recursos y responsabilidades de ciertas tareas de una empresa a otra. Básicamente es una triangulación para contratar personal. Una empresa contrata y otra emplea. Esta modalidad fue creada hace 60 años, pero en la actualidad se ha vuelto muy utilizada debido a las ventajas que significa para los propietarios. Los beneficios de la subcontratación pueden ser sustanciales, desde ahorros de costos, ganancias de eficiencia y hasta una mayor ventaja competitiva. Habiendo dicho esto, también existen empresas de otro tipo. Hay quienes se esfuerzan por proporcionarle un excelente servicio tanto al empleador como al empleado. Pero existen otras que están al margen de la ley. Esto por la falta de una regulación y seguimiento de los gobiernos hacia estas empresas, los cuales aprovechan, por ejemplo, para evadir impuestos o afectar a los trabajadores pagando menos en cobertura social, deslindándose de las prestaciones que marca la ley y en los costos de empleo, lo que no podrían hacer sin consentimiento de quienes los contratan. El outsourcing, como dijimos, es un tema polémico que tiene sus detractores y defensores. Estas son algunas ventajas y desventajas que puede tener la empresa al caer en esta modalidad. Comencemos con las desventajas. Primera desventaja. Los trabajadores subcontratados no son empleados por parte de la empresa, por lo cual pueden no tener un incentivo de lealtad hacia la compañía. Como decimos nosotros, no se pueden poner la camiseta si no pertenecen a tu organización. Desventaja número 2 Son trabajadores contratados por proyecto. A pesar de que las tareas en el puesto que se desarrollan son continuas, esto propicia la molestia y huida de los trabajadores si encuentran un mejor empleo, con lo cual la calidad del servicio de la empresa se puede resentir, ya que sustituir a los empleados que se van podría ser complicado. Desventaja número 3 Usualmente las empresas que ofrecen outsourcing sufren de una alta rotación de personal. Aquí te dejo un video de las desventajas que presenta la alta rotación de personal para la organización. Desventaja número 4 Elimina puestos de trabajo de la empresa que contrata el outsourcing, porque los externos son los que comienzan a realizar estas actividades. Y ahora comenzamos con las ventajas. Es obvio que las ventajas que te presento solo se pueden dar si la empresa realiza el outsourcing de una manera correcta, incluyendo la parte moral y ética. Ventaja número 1 La empresa contratante se puede dedicar a realizar sus competencias clave y gracias a esto aumenta su rentabilidad. Se pueden concentrar todos los recursos para desarrollar nuevos productos y hacer innovaciones. Ventaja número 2 Disminuye el costo de reclutamiento, selección, capacitación, entre otros, ya que corren por cuenta de la empresa contratada. Para cumplir esta ventaja, tienes que revisar o auditar que la empresa que te presta el servicio de outsourcing, selección, reclute y capacita al personal como lo marca la normativa vigente. Desgraciadamente en nuestra experiencia, un gran número de empresas que prestan el servicio de outsourcing, no cumplen con este apartado. Así que toma en cuenta este punto. Ventaja número 3 Permite obtener productos de mejor calidad, ya que la empresa se enfoca totalmente en esto. Obviamente esto se cumple siempre y cuando tu sistema de gestión de calidad esté bien implementado y se cumpla con la ventaja anterior. Y ventaja número 4 Reduce el número de tareas rutinarias para la empresa, trasladándolas al outsourcing. Hay muchos otros pros y contras de la contratación externa, los cuales se deben considerar antes de definir una postura sobre esta estrategia. Con la capacidad que esto tiene para afectar la cultura empresarial y con ello la identidad de la empresa, esta no es una decisión que se deba tomar a la ligera. ¿Tú trabajarías para una empresa que contrata bajo esta modalidad? ¿O si eres empresario o emprendedor, convertirías o trasladarías tu empresa hacia esta modalidad de contratación? Déjame tus respuestas en la sección de comentarios. También coméntame qué te parece esta modalidad de contratación y si te han contratado en esta modalidad, cuál ha sido tu experiencia. Y bueno B-Leaders, hasta aquí este pequeño video. Si te fue de utilidad, deja tu like y si no, deja tu dislike junto con tu comentario que me servirá para mejorar la calidad del contenido. Me despido, soy Ángel Berber de B-Leader. Hasta pronto.